Los dos regalos de 643 mil euros con los que Lara Álvarez da la bienvenida a 2019 La presentadora, que dio las campanadas en Telecinco junto a Jesús Calleja, afronta el año que empieza con nueva casa y nuevo coche. Apenas comienza 2019 y Lara Álvarez ya ha dado un vuelco a su vida para iniciar un nuevo capítulo junto con el nuevo año. La presentadora de Mediaset terminó un año perfecto en 2018 tras presentar Supervivientes y GHVIP, con un broche final en las campanadas junto a Jesús Calleja en Santi Orens de Escardázar, uno de los pueblos mallorquines más afectados por las inundaciones del mes de octubre. Un gran año que, sin duda, ha conllevado un buen aumento en la cuenta bancaria de la asturiana. El trabajo duro conlleva un buen sueldo, y con su buen sueldo Lara Álvarez ha decidido invertir por primera vez en tener una vivienda en propiedad. . Tras varios años viviendo de alquiler en Las Rozas, la joven se ha comprado un chalet de tres plantas, según publica la revisa QMD. . Un inmueble que además tiene jardín privado, piscina y bodega. Un lujo por el que la presentadora ha pagado 600.000 euros. Pero eso no es todo. Con semejante casa, Lara ha invertido en un coche a la altura que llene el garaje. En este caso, un Audi Q3 3.6 Disline de 150 CV. Un coche cuyo valor en el mercado es de algo más de 43.000 euros, un poco más si tenemos en cuenta los extras. Sin duda, Álvarez afronta el nuevo año con su ya infranqueable sonrisa y con ganas de estrenar su nueva vida. .